Días pasados, palabras que conservan sabiduría Enseñanzas que forman un mejor futuro Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación Esto es, recordando con nuestro Pastor General Iniciamos Como una referencia a la palabra de Dios Lucas 2.37 Lucas 2.37 Nos habla de Jesús acusa a la religiosidad de todos nosotros Se refiere a todos nosotros que nos llevamos de evangélicos fanáticos De un hecho no somos evangélicos, sino que tenemos otro calificativo más Evangélicos fanáticos Desconocemos la gracia Desconocemos la oportunidad Y de eso vamos a hablar en esta hora Lucas 2.37 Y por favor, aquellos que saben leer, digo, los que me quieren acompañar a leer Este, podrían leer conmigo Del 37 al 41, por favor Todos juntos despacito Luego que hubo ¿Cómo habla? Lucas 11 Es que eran dos unos que les pasaba Eran dos unos El orden de los factores no altera el producto, pero sí el resultado Eran dos unos Sí, capítulo 2, perdón Sí, 237, ¿verdad? No, 11, 11, 11, 11, 11, 11 Es que sigo viendo los dos puntitos aquí en números romanos Sí, sí, sí Es que la computadora le escribió en así dos barritas y dije yo dos ¿Verdad? Ahora bueno, pues que más, solo son nueve diferencias ¿Cuál es la bulla, pues? Si se sabe, hay tantas cosas por nueve puntos que Ni el IVA son trece, aquí solo son nueve Muy bien Lucas 11 ¿Estamos? Ay, no, sí, ya les gané la moral Lucas 11 Del 37 al 41 Vamos a ver No, bueno, vamos ahora despacio Vamos a comenzar Luego que hubo hablado Le rogó un fariseo que comiese con él Y entrando Jesús en la casa Se sentó a la mesa El fariseo cuando lo vio Se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Necios, el que hizo lo de afuera No hizo también lo de adentro Pero da limosna de lo que tenéis Y entonces todo os será limpio Padre, bendice tu palabra Háblanos Señor en esta hora al corazón Para ser verdaderos hacedores De tu escritura En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Mis amados Perdónen tanto enredo con los números Pero bueno Por fin dimos Donde era Espero que no esté predicando el mensaje de la semana pasada También Bien Bueno, vamos a ir sacando algunos textos del contexto ¿Para qué? Para tener pretexto Muy bien, ya se están aprendiendo la lección Mire, uno de los problemas que tiene el cristianismo Más odioso del cristianismo Es la hipocresía nuestra Los cristianos nos hacemos pero expertos en ser hipócritas ¿Verdad? Porque con tanta ley que nos encaraman los pastores Con tanta escritura Porque mire, muchas veces Cuando promovemos el altar familiar Por ejemplo En los hogares Nosotros insistimos Mire, cuando tenga el altar familiar Por favor no predique Porque se sienta la mamá Se sienta el papá Se sientan los hijos Y se sienta la suegra Cuando pasa algo que le pasa al papá La mamá dice Mira, ya viste Esto es para tu tata Y cuando habla de alguna persona Ya viste Para la suegra Y cuando habla de alguna persona que araña Esta es tu nana Total Termina en Siempre Mire, por favor Solo Lean la Biblia ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Va a amonestar Individualmente a cada uno Pero hay personas que dicen Mire, pastor Vendame ese casete Se lo voy a llevar a mi marido Mire, hermana El casete no es para su marido Es para usted Lo que pasa es que ese le conviene Pero el del siguiente domingo Se lo va a comprar él a usted Porque vamos a estar hablando de otra cosa Entonces ese es el problema que tenemos Nos llenamos de tanta carga Creemos que Jesús Es un ser abstracto Que está por allá en el cielo Sentado En un gran trono Vestido de blanco Con un gran garrote Y por ahí pasa Jiménez Y entona mal un himno Pácate ¿Verdad? Y pasa Aguirre Y no conecta el micrófono del pastor Pácate Otro más ¿Verdad? Creemos que tenemos un Dios Pero vea usted Cómo comienza nuestro texto En el capítulo 11 O sea ya no es 2, 11 Ya sabe que dice Capítulo 11 Versículo 37 Luego que hubo hablado Le rogó un fariseo Un hipócrita Un sucio Un sinvergüenza Que entrara a su casa La factibilidad De Jesús Llegar Compartir Tener comunión Con cualquier persona Con cualquier gente Ya viste Con quienes se mete Fulano Venimos a las iglesias Y la hipocresía No te metas Con sultano No te metas Con aquel Mire hermano Le voy a decir una cosa No se meta usted En el ministerio Del Espíritu Santo Si en el Evangelio Es de adentro para afuera No es de afuera para adentro En el Antiguo Testamento El Señor se entendía Con las generaciones A través de la tabla de Moisés Les había enseñado La tabla de Moisés Y ese era un espejo Que le decía No matarás No harás Pero es un espejo Para que vieran Que quebraban la ley Los mandamientos Es simplemente Para que usted se vea Reflejado Que necesita a Cristo Porque solo usted Los ha quebrado todos Y está condenado Pero en el Nuevo Testamento El Señor dice He aquí Y lo profetizó Ahí en el libro de Jeremías Capítulo 33 Dice He aquí Pondré en vosotros Un corazón nuevo Dice Y un corazón de carne No un corazón de roca Sino un corazón de carne Para que ahí Enclavaré la ley Quiere decir que Él va a meter la ley En nosotros Va a introducir la ley En nosotros Y ahora toda actitud Va a ser de Adentro para afuera Ya no tenemos necesidad De que nos estén Cermoneando Ya no tenemos necesidad Que nos anden persiguiendo En la casa Con una biblia Usted sabe que hay personas Que persiguen a los esposos Con una biblia Vení para acá Sinvergüenza Veníle Mira aquí Usted tiene Mira lo que dice El apóstol Pablo Marío de una sola mujer Y el otro viene Y se pasa a proverbio Dice Mejor es un bocado en paz Que en casa espaciosa Con mujer rencillosa Mira mujer Aquí está Y así pasamos Todo el día Hasta que aparece La suegra Mira dice la señora Y aquí dice Y juda fue Y se ahorcó Vaya no sé Para que se acabe Todo puro versículo bíblico Tratando de utilizar La ley Por todo momento Ahora ¿Por qué no hablamos De la gracia? ¿Por qué no hablamos Del ministerio De perdonar? Del ministerio De comprender Del ministerio De soportarnos Del ministerio De esperar Pacientemente Que Jesús Obre en cada uno De nosotros El ministerio De la gracia Ahora aquí dice Que le rogó un fariseo Que comience con él Y entrando Jesús En la casa Hay cuantas personas Creen que Jesús Está fuera de la casa Cuantas personas Tiene a Cristo Afuera Aguantando Mira El señor El señor Vino A buscar A buscar Lo que se había perdido Esta ilustración Es antigua Muchos tal vez No la han escuchado Se trata de aquella Estampita Que aparece Que regalan En las primeras comuniones Donde aparece El señor Jesús Tocando la puerta Tiene la vara El callado Aquel garrotito Que tiene una curva Al final Y tiene un farolito Acá Y está él Tocando una puerta Esa estampita Se llama Apocalipsis 320 Así se llama El autor De ese cuadro Ese cuadro Fue hecho Por un pintor cristiano En Francia Hace no sé Cuántos años Entonces Ese cuadro Lo pusieron A una exposición De pintura Y cuando estaban Exponiendo Toda la pintura Llegaron Los primeros Que van A una exposición De pintura Son los críticos Y la prensa Son los primeros Invitados Y ellos dan Su opinión Que se publica En los periódicos Del día siguiente Y entonces Toda la gente De acuerdo a lo que lee Asiste A esas exhibiciones A esas galerías De arte A comprar Y a ver Lo que están exponiendo Y este hombre Había pintado Basado En Apocalipsis 320 Había pintado Un cuadro Que es esa estampita Que ahora se reparte Y se regala Donde aparece Repito El Señor Jesús Tocando una puerta Pero Resulta que En esa pintura Muy hermosa De donde se origina Esta estampita El Señor Había simplemente El pintor No había Y como es común En las copias Originales No es común Copias del original Perdón No es común Encontrar que la puerta Tiene llamadera No tiene picaporte Entonces cuando El pintor Estaba abriendo Su galería Y llegó Toda la gente Y llegó Uno de los señores Que saben de pintura ¿Verdad? Entonces si le dijo Mire Joven Linda su exhibición No más que en este cuadro Usted Tiene un error Dice Pero como es así Usted tiene un error Ha pintado una buena cosa Ha pintado esto precioso Se ve lindísimo Pero resulta Le dice Que usted no ha pintado El picaporte La llamadera del cuadro Ja, ja, señor Le dice El pintor Disculpe Y saca de su saco Un, un, un Nuevo testamento Y le dice Ya sabe usted Cómo se llama este cuadro Si dice El, 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 el crítico Este cuadro Se llama Apocalipsis 3, 20 Le dice Pues mire Si usted conociera Lo que es Apocalipsis 3, 20 Usted se daría cuenta Que este cuadro Está correcto Y dice Pues no, no Explíqueme Saca su nuevo testamento Y le lleva Apocalipsis 3, 20 Y Apocalipsis 3, 20 Le dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre Él La puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Y dice Se da cuenta Dice Jesús No puede abrir la puerta El picaporte Está dentro de su corazón Solo usted Puede abrir la puerta Para que Cristo Entre a su vida Aquí es por eso Dice Y le rogó Que entró Mire Cuando usted Invita a Jesús A su casa Y cuando usted Lleva invitados A su casa Usted Lleva invitados A su casa Para darles El cuarto de huéspedes La mejor toalla Les sirve El mejor plato ¿Por qué? Porque tiene un huésped Pero ¿Qué es lo que ha ocurrido En la vida de nosotros? Hemos invitado a Jesús A venir a nuestras vidas Pero no ocupa Un sitio preferencial En nuestra existencia Ocupa un tercero O cuarto lugar O ya nos acostumbramos Hasta llamarle nombre O ya nos acostumbramos Hasta hacer Chistes con él No ocupa Y sin embargo Aquí en el primer versículo Aquí en el capítulo 11 Nos dice Que llamó Y entró a la mesa Y se sentó a la mesa Que buena Para aquellas personas Que sufren de soledad Quiero decirle Que ustedes no tienen fe En Jesucristo Porque Jesucristo Nos llama Cada uno de nosotros Y nos dice Aquí estoy con vosotros Hasta el fin del mundo Él nos da La certeza Nos da La convicción Él está con nosotros Nunca estamos solos Aquellos que utilizan Pastillas para la soledad O para dormirse También lo mismo No tenemos confianza En el Señor Jesús Y siempre andamos clamando De un evangelio Con mucho poder Un evangelio Con mucho Con mucho orgullo Y cuando nos preguntan Si somos creyentes Decimos Si Señor Si Señor Soy creyente Por la gracia de Dios Pero cuando vamos a practicar Lo que creemos No creemos en ni nada Nuestra fe está un poco vacía Está un poco hueca Veamos que nos enseña El siguiente versículo Ahora Dice el fariseo Cuando lo vio Se extrañó De que no se hubiera Mire ¿Sabes una cosa? Nosotros queremos Que Jesucristo Se comporte con nosotros Como nosotros pensamos Mire El Señor Quiere causar Extrañeza Que no le extrañen Las personas Que se convierten En el evangelio Que no le extrañen Los milagros Que no le extrañen Esta mañana Me contaba un hermano Allá en la En la En la En la En la Reunión De De Iglesia Crecimiento Nos contaba De 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 Una hija De él Que tenía Un tumorcito Bueno no tumorcito De siete centímetros Siete centímetros Y le dijo el doctor Le cuesta siete mil colones Como que cobran por centímetro Ahora Así mil pesos El centímetro Del tumor Entonces le dijo Le cuesta siete mil colones El operar El asunto Entonces él se acuerda De que nosotros Practicamos el ministerio De ministros De poder Y comienza Él a orar Y lleva a su hija A otros dos médicos Y después el otro médico Le dice Mire disculpe Pero yo en su hija No encuentro nada Aquí no hay nada Pero para estar Completamente seguro Me le va a ir a hacer Otra ultrasonografía Y me va a traer La anterior Porque quiero ver las dos Y digo Este milagro Si me llega Quiero que se comparen Las cosas La misma paciente Quince días de diferencia Una con un tumor De siete centímetros Y otra Cero centímetros Así es Que no le extrañe Ay Milagro No, no, no No sea payaso ¿Por qué le va a extrañar? Si le dio ¿Cuál es la extrañeza? ¿Por qué se admira? Ay, es que se sienta Con pecadores Él hace lo que le da la gana Así es el que manda Papá Él hace lo que quiera Puede hacer rico A una persona Como puede hacer pobre Al otro Puede bendecir Hace lo que le ronca La gana Y deja de sacar En tu falso religiosidad El problema Estoy enojado Con Dios Ve chulada Anda con esa Y me estoy resentido Y le reclame a Dios Vaya Que no te extraña Absolutamente nada Él es Dios Él hace lo que quiera Ahora Cuando tú no tienes esa confianza ¿Sabes lo que pasa? Nada extraño ocurre en tu vida Quieres vivir Todas personas viven orando Que vivamos en normalidad Que vivamos Ay Señor Queremos una perfecta No, yo quiero que pasen cosas Que retoñen plantas de allá arriba Que salga aquí Borbollones de agua Lo que sea Pero cosas extrañas Para demostrar que Jesús es el Señor Y estamos siempre buscando La normalidad Y cuando ya estamos anormales Ya como Eso ya Eso ya no es de Dios Y la movida que tenerte ¿Quién es? Si, si, así somos Somos buenos para criticar Ciertos efectos del Espíritu Santo Y eso mismo dice más adelante Aquí ve usted El versículo 39 Para que vea Para que vea usted Lo que está hablando el Señor Y la posición del Señor Y la posesión del Señor En nuestra vida En el 39 Pero el Señor le dijo Ahora bien vosotros los fariseos Los religiosos Los hermanos Los aleluya Somos estos Limpiáis lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Está lleno de rapaz Rapacidad Ahora Y eso es cierto Mire en las iglesias Nos preocupamos nada más Para engañar de tal Para hacer Para esto Y hay una cantidad De pleito Una cantidad De disensión Entre nosotros mismos Y el versículo más adelante dice Y no sabéis Que el que hizo Lo de adentro Hizo también lo de afuera ¿Acaso Dios Solo va a bendecir Tus acciones exteriores Y no las intenciones De tu corazón ¿Acaso crees Que todo lo que exteriorizas Con tu boca Es lo que Dios Dios va a bendecir Dios va a bendecir Dios va a bendecir También lo que piensas En tu interior Él conoce Tu interior Muchas veces Nosotros decimos No, aquí no entra nadie Nadie de los humanos Pero Dios sabe Lo que estás pensando Dios sabe Lo que está ocurriendo Dios conoce Lo que tienes adentro Dios sabe Y dice Mira, no te preocupes Tanto Hay personas Que con mucha amor Y con mucha humildad Viene y dice Pastor Mire, yo quisiera Mejorar Mis malos pensamientos Correcto Correcto Eso está muy bien Yo quiero mejorar Ya estamos Preocupándonos del interior Señor Yo, yo, señor Pastor Yo no quisiera Enojarme tan pronto Yo quisiera Controlar mis instintos Quisiera controlar Mis compulsiones Quisiera controlar Todas esas cosas Ya esa gente Va por buen camino Porque ya se está Preocupando De su interior No se está Preocupando Solamente del exterior Muchos de nosotros Somos el exterior Y creemos Que porque venimos Bien vestidos A la iglesia O porque nadie Se ha enterado La cosa marcha Muy bien Dios conoce El interior Y dice Y el que hizo El exterior Dice el versículo Cuarenta Necio dice El que hizo Lo de afuera Nos hizo también Por dentro Ahora En el versículo Cuarenta y uno Dice Pero dad limosna De lo que tenéis Y entonces Todo será limpio No quiere decir Que vamos a comprar Ninguna indulgencia Muchas personas Se ponen dadivosos Cuando hemos estado Pecaminosos Cuando estemos cortos De dinero Ojalá pecaran Todos para que se arreglen A pura ofrenda Pero con el Señor No se va a arreglar Con el Señor No se va a arreglar Muchas veces Nosotros nos ponemos Muy dadivosos Porque tenemos Un carguito de conciencia Y lo queremos descargar Poniendo un billetivo Más cargadito En el partido De la ofrenda Pero eso no es Lo que el Señor quiere Cuando el Señor habla Habla de gratitud Cuando dice aquí Dad limosna Es comparta Con sus semejantes Ay hermanos Comparta Con sus semejantes Esta mañana Estaba yo parado Allá en el tercer piso Viendo Cuanta gente De nosotros Le importa un comino Que los demás No puedan salir No El pastor El pastor Los ruega Hermano Podemos los carros Solo aparte No se mueve Y hay que estar Oyendo a buscar Por auto Pero hermano Por favor Hermano Hermano Por favor No se mueve Cuanto Y nosotros Venimos y alabamos Y cuantos Hablan al Señor Amén Y cuantos Hablan Si me amáis Dijo el Señor Guardad mis mandamientos Y luego el segundo mandamiento El segundo mandamiento Es amarás al prójimo Como a ti mismo Y dice el Señor Cuando dice aquí Eh Dar limosna De lo que tenéis No es dar limosna A la iglesia A la iglesia no se da limosna A la iglesia se dan ofrendas Y digamos Eso es ayuda A tus semejantes Es es demuéstrame Que has cambiado Demuéstrame Que no eres egocéntrico Demuéstrame Que amas al prójimo Demuéstrame Que te quitas Lo que tienes Para repartirlo A los otros Demuéstramelo No se trata Simplemente De 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 Yo pues esta no es la ofrenda del Señor El Señor no quiere limosnas El Señor quiere ofrendas y quiere diezmo Ya ha establecido una cantidad Ahí está hablando de que nosotros debemos de ser caritativos Debemos de ser dadivosos Debemos de ser hospedadores con todo el mundo No venir y protestar en absoluto por conozcar una carga, un amigo, una persona A quien debemos la Biblia nos ordena y nos dice En cuanto sea posible dad aquellos que puedas dar Dad, yo recuerdo ese misionero Yo les he contado que siempre andaba en su carro Ahí en el cenicero el carro, el montón de monedas Y cada vez que llegaba un niño así a pedirle en el semáforo Él le daba y le decía Mira, estás contribuyendo a la mendicidad en el país No me dice, estoy cumpliendo con la palabra de Dios ¿Por qué? Dice, dad a cualquiera que os pida Así que si yo no, dice, y nunca despidas a nadie Sin haberle dado, pudiendo darle Nunca despidas a nadie Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar mi interior, Pastor? A través de la dadivosidad ¿Sabes? El Señor dice que hay una bendición extraordinaria Cuando enseña y dice, es más grande cosa dar que recibir Entonces, ¿cómo es posible que el Señor está asociando La parte que no podemos cambiar de nuestro interior acá En el versículo 39 Y nos está diciendo en el versículo 41 Que si nosotros nos ponemos dadivosos con el prójimo Vamos a estar a cuenta con él Cuando usted se pone dadivosos con el prójimo Usted ya arregló toda la situación Ya su interior está cambiando Su deseo es dar Su deseo es ser útil Su deseo es servir Su deseo es extrovertir Todas las bendiciones Y cuando usted vacía Vacía su interior A través de la dadivosidad Está dando espacio Para que Dios le bendiga más a usted Por eso dice la Escritura Dando es como recibimos Y para cambiar su interior Dígame usted que en otra forma lo va a cambiar Dígame usted como lo va a cambiar Pruebe Haga fuerzas Pruebe cambiar su interior Pero sin embargo el Señor en esta noche Nos está dando la forma de cómo cambiar el interior Siendo dadivosos Siendo caritativos Siendo buscando la necesidad del prójimo Estando prestos a ayudar Aquellos que verdaderamente lo necesitan Ejercitando la piedad Y la verdadera piedad Dice el Señor Es visitar las cárceles Los hospitales Y las viudas que verdaderamente lo son Esa es una forma de cómo cambiar Nuestro interior Ahora vamos a ver de las regañadas Que nos pegue el Señor a todos Recuerde la palabra fariseo La tomamos por religioso La tomamos por fanático religioso Fanático evangélico Y dice en el versículo 42 Mas hay de vosotros Que diezmán la menta La ruda y la hortaliza Y pasai por alto Alto la justicia Y el amor de Dios Hermano Cuando hablamos de la menta y la ruda Son las cosas pequeñas Que casi no se notan Esta interpretación es De que hay de vosotros Que diezmáis Exactamente todo Eres puntual con vuestros diezmos Eres persona que es pagándole Usted hace su chequecito Hasta ahí se ha llevado sobre de acá Para tener en su escritorio Mete su platita Y le pone tiro Y lo cierra Y dice cuando En el culto Ahí estoy yo Excelente Pero vea lo que dice el Señor De una persona así Dice Pero pasáis por alto la justicia Si un buen diezmador Pero no es ganador de almas Ah pero yo copero No dice Mire como termina el versículo El versículo dice Esto será necesario hacer Sin dejar aquello Que está diciendo Que todos los diezmadores Tienen que ir a ganar almas Que todas las personas Hay personas que creen que Pastor Usted sabe que yo pues Como quien dice No puedo ir verdad Porque Por allá están las maras ¿Verdad? ¿Les tiene miedo? 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 ¿Cobardía Cobardía Entonces no puedo ir Porque usted sabe Mis obligaciones Pero aquí está este chequecito Pastor Yo con todo cariño Este se lo agarro Si yo no tengo problema ¿Verdad? Para tomarlo con Con toda cautela Yo lo tomo pues No hay problema Pero El Señor dice Mire No solamente esto es necesario hacer Muchos de nosotros Quieren que las iglesias Las iglesias Funcionen A puro dinero Mire Nosotros podemos poner dinero Aquí en la ofrenda Y no va a pasar nada Vamos a pagar las deudas Vamos a tener que tener Comprar edificios nuevos Mandar a poner alfombra Un montón de cosas Pero nadie va a venir Y dice Momento señores Ustedes son muy estrictos En las reglas Venimos aquí Y metemos campañas De recoger los fondos Y de levantar ofrendas Y levantar todo lo que quiera Y las almas Y las almas Esta iglesia está como está Porque todos los ejércitos Salen todos los domingos Todos los domingos Aquí no estamos nosotros Simplemente porque Porque hay dinero Ponga toda la plata que quiera Y no viene nadie Y aquí lo está enseñando El Señor Y muchos de nosotros Nos olvidamos de eso Y somos buenos Y tenemos un buen traje Y tenemos un buen auto Y venimos Y lo parqueamos por ahí Y pastor aquí Y tenemos un buen espacio En la iglesia Y somos un buen miembro De la iglesia Y si le pregamos al pastor El pastor dice Mire Es una persona Muy involucrada Muy esto Muy lo otro Y si tenemos que darle Una recomendación Imagínese Si es un gran desmadore Y nosotros como somos Un gran hipócrita De los pastores Oh don fulano Tal si ese billete de apeso Como no Ahí le va ¿Verdad? Y sin embargo ¿Qué sucede? ¿Cuántas almas Se han convertido por él? ¿Cuántas personas Han venido a la iglesia Por él? ¿Cómo está Esa situación Verdad? ¿Cuántas personas Por su ministerio ¿Cuántas personas Él ha ganado a Cristo? Ahora sabe una cosa La Biblia dice Sabio Es aquel hombre Que gana almas Sabio Es aquel hombre Que gana almas Esta iglesia No se sostiene Con el dinero Esta iglesia Se sostiene Con las almas Que se convierten Y nunca nos vamos A sostener De dinero Porque usted Me puede mandar A mí medio millón De pesos Y ponerme yo En una casa Y poner una iglesia Pero si no gano almas Ahí se quedará Millón de pesos Y se consumirá En renta Y se consumirá En energía Pero no va a producir nada Por eso dice el señor Nosotros diezmamos La menta Son cositas que no se diezmaban Son cositas que no se diezmaban Se diezmaban Los cultivos grandes El trigo Todas esas cosas Se diezmaban Pero la menta Las cosas chiquitas Dice No, esto no ¿Cuánto produjo la menta? Tanto el diezmo de la menta ¿Cuánto produjo lo otro? La canela El diezmo de la canela Las cositas pequeñas Las especies Eso hasta eso diezmaban Los fariseos Estaban a cuentas con Dios Tanto se vendió Tanto puse aquí Tanto se... Era una cosa específica Una cosa matemática Pero se olvidaban De la justicia Se olvidaban De las almas Y eso muchas veces Nos pasa a nosotros Estamos tan Empecinados En que yo cumplo En que yo hago esto Pero esto olvidamos La justicia de Dios Justificados pues Por la fe Decíamos esta mañana Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Eso significa Ganar alma Y si usted no ha ganado Nunca un alma Cristo No ha sentido La experiencia más grande De su cristianismo El hecho de que Por su medio Una persona Le haya dicho A usted Señor Yo te recibo hoy Como mi salvador personal Sábado pasado Íbamos en una góndola Con mi familia Para allá Para el teleférico Queríamos conocer El reino Del pájaro Y la nube Nubes no había Ni sopes ya Porque ya ni eso queda Y cuando íbamos arriba Yo iba platicando Con mi hijo mayor Y le digo Me da mucho gozo Venir aquí La última vez Que tuvimos una vigilia Como iglesia Aquí arriba Eran las cinco En la mañana Y el dueño Del teleférico En ese tiempo Don Tonito Bonilla Estaba ahí Vestido de blanco Cerca De las góndolas Y estábamos Nosotros ya Mandando toda la gente Habíamos tenido Una vigilia Ahí arriba Toda la noche Cantando Alabando Lo hacíamos Todas las semanas Santas Ahora no podemos ir Porque no cabemos Pero antes Solo éramos Dos mil personas Dos mil quinientos Ahora si vamos Se acaba la góndola Si no terminamos De subir Para agosto De la semana El año entrante Venimos bajando Otra vez los últimos Así que Hoy mejor ni vamos Y yo recuerdo Que eran como Las cinco y media Estaba comenzando A amanecer Y estaban mandando Los primeros grupos Comenzaban a bajar A eso de las cinco Y media de la mañana Para terminar ahí Por las diez y media Once de la mañana Ocupando todas las góndolas Y veníamos Bajando cuando estaba Don Tonito En la mañanita Parado así Señor Pelito blanco Y yo me acerco Y le digo Don Antonio Yo soy el pastor Con quien hicimos todo El trato de rentar El teleférico Ah que tal Como está Y comenzamos a platicar Los hermanos pasando Y dije yo ¿Será que el señor Lo despertó para que Reciba a Cristo Como su salvador No sé cómo Le digo Don Tonito ¿Usted quisiera recibir A Cristo como su salvador Personal? ¿Y eso qué es? Le digo Que si usted se muere Hoy Tener la seguridad De que su alma Iría al cielo Sí me dijo Yo quiero tener Esa seguridad Y ahí los hermanos Pasando Desfilando Y ese señor Que siempre vestía De blanco Con su pelito Muy muy canoso Aceptó a Cristo Como su salvador Personal Que cosa más linda A los cinco meses Se les pasaba A la presencia Del señor A los cinco meses Ahora Esta iglesia No se ha construido Con viajes Al teleférico Se ha construido Con las conversiones Que han salido De esos lugares Y eso es Mucha de las cosas Que nosotros Estamos siempre olvidando Creemos que las cosas Se hacen solamente ¿De qué nos sirve Tener un parqueo Más amplio? Si no van a haber Convertidos que vengan ¿De qué nos sirve Crecer? ¿Cómo vamos a crecer Con dinero? No va a poder crecer ¿Cuántas iglesias Tienen? Mire Yo tengo La primera iglesia Bautista De Dallas, Texas Donde están Todos los petroleros Su cuenta de ahorro La cuenta misionera Tiene Doscientos Cuarenta y dos Millones de dólares Tienen más terrenos Que la municipalidad ¿Y de qué les sirve? Esos son grandes Una iglesia Como de dos mil Quinientos miembros Y para colmo El pastor El pastor El pastor El pastor El pastor El pastor Hoy 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 Truman Dólar Hasta el nombre Era de billetes Truman Dólar Se llamaba Imagínese usted Ahora No se crece Con dinero Se crece Ganando alma Y nosotros Siempre estamos Yéndonos Por la religiosidad Creemos que Por venir Que por sentir El éxtasis Del Espíritu Santo Que por el hecho De que podemos Hablar en tal lengua Que podemos hacer Tal experiencia Que tenemos tal don Mire Con esas cosas No se convierte Nadie La iglesia Crece Se fortalece A través De nuevos Convertidos No se convierte Nadie Vamos a ver Que otra amonestación Nos hace El Señor A nosotros Dice Otro que nos En el 43 Hay de vosotros Fariseos Que amáis Las primeras Sillas En la sinagoga Y las salutaciones En la plaza Esta es con la hermana Lidia Las primeras No vamos a hablar De los que hacen Su reservación Ni mucho menos No, no, no Eso es un negocio Que tienen ahí Allá la venden Allá afuera Allá sacada Dice No, no Hablemos De las salutaciones Ay Hay veces Que Dios Le bendiga Varón Amén Y dice El otro ¿Cómo va a creer? Y el varón Usted no sabe Lo que significa Esa palabra Varón de Dios ¿Sabes lo que requiere Un varón de Dios? Un varón de Dios Es un profeta Escogido por Dios Con una voluntad Inquebrantable Que solo puede ser Quebrantado A través de la muerte Es un varón de Dios Y notamos Esos saludos Y lo aceptamos Varón aquí Y el otro Le contesta Aleluya Y el otro Dice Hasta Amén Porque ya Hasta cambiamos El síntoma Mire Le digo una cosa Yo A mí no me gustan Esas saludos Dios le bendiga Amén No más Amén No más Pero esas salutaciones No llevan la calidad Usted sabe Que el mismo Señor Más adelante Va a criticar Que nosotros Exaltamos Y cuenteamos A los pastores A los religiosos Y después Los desplumamos Vosotros Dicen Que edificáis Los altares De los profetas A quienes vosotros Mismos mataste Mira Pastor ¿Cómo está? Gusto Saludale Pastor Dios le bendiga Tremendo Sermonazo Ya opítelo El maestro Ya te quedo Y mismo momento Dando la vuelta Así A mí no me molesta Conmigo pierde el tiempo Porque a mí Ni me va Ni me viene Y cuando no me critican Bajo popularidad Y eso sí me preocupa ¿No? Yo necesito estar en el rating ¿No? Así que a mí A mí no me molesta Pero sin embargo Esa salutación es hipócrita Y el Señor dice Les gusta Estar en todos los comités Donde no hacen nada Estar en los comités De las iglesias Haciendo propuestas Haciendo estrategias Donde nadie se va a convertir Ni nada Y me dijeron Un otro día Mire Pastor Que vamos a llevar la antorcha Para vos ¿Cuál antorcha? Y vamos a correr Con una antorcha ¿Y eso qué? ¿Y quieren que usted la corra? Me digo Mire usted Mire usted Que yo corriera La antorcha Del Salvador del Mundo Al Canal 4 No hombre Y le digo Y estamos en la sesión De Pastor ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué va a ganar El Evangelio con eso? Nos van a ultrajar En la calle Por obstaculizar el tráfico Vamos a hacer una trabazón De los 11 mil escándalos Vamos a tener Total que en lugar De traer personas a Cristo Nos van a maldecir Y andar a chulones Con un fósforo grande En la calle ¿Qué voy a andar haciendo yo? ¿Cómo se le ocurre? Y nos gustan Esas salutaciones Que se den cuenta Del poder Mire Nosotros no somos el poder El poder El poder es del Señor Jesús Nosotros no somos el poder En el 44 Otra llamadita de atención Hay de vosotros Evangelicos Hipócritas Ahí dice Fariseos Hipócritas Que sois como sepulcros Que no se ven Y hombres que andan encima Que no lo saben Mira que disimpático Poder hablar con nuestros hijos O con vuestros hijos Cuando nosotros vamos a Entrevistar a personas Para ser diácono Decimos que Tenemos que hablar también Con la esposa Porque viene solamente El esposo Y usted hermano Yo no Usted no toma No hermano Y con el senseño en la boca Este verdad Y no roba No roba Y usted Unos santos Pero ni en Hilo Vasco Los hacen Como este Unos santos Tremendos Entonces Y cuando le decimos Que vamos a hablar con la esposa Como no No hay problema Pero hoy no puede venir ¿Sabe por qué dice Que hoy no puede venir? Porque no la ha preparado No la ha amenazado todavía Si Si es cierto Y es cierto No la ha amenazado El otro día Mire Mire Para que vean Como somos hipócritas Somos hipócritas Somos hipócritas Chambre fino Chambre fino Viene una persona Y le dice Mire Sabemos que la condición moral De su esposo Tiene estos y estos problemas Y todavía está tomando Y dice la esposa Pues mire A mí me dijo Que le dijera Que ya no Pero Deje ponerle Mi punto de vista Y tenía razón La esposa Si ustedes Le dan el chance De ser diácono Se compone Pero si no le dan chance De ser diácono Va a agarrar zumba Total ¿Qué crees que hicimos? El diácono No, no Y si se compuso Ah, si se compuso Si se compuso Si se compuso Si se compuso Pero lo ve Ah Y usted le ve El gran gafete Aquí diácono Y abajo del gafete Y dice Alcohólico anónimo Y dice Sí Pues sí Sí Somos Así somos Todos Y sabe Lo que nos sorprende Qué maravilloso Es el Señor Que aún así no quiere Con todas esas dificultades Gloria a Dios En el versículo 45 Encontramos unos hermanos Pero tremendos Regalones Ay Qué hermanos Más dadifosos Pero estos son Los regalones De los sermones Los que andan comprando Casete Para mandárselos A la suegra Al esposo Al tío Al vecino Son regalones Y cuando están en el culto Siempre están sirviendo El mes Mira que buenos son Para servir Porque cuando el pastor Está predicando Le da la acudadita Y le dice al marido Este es para vos Le dice Este es para vos Le dice Y todo lo pasan regalando Vean lo que dice El versículo 45 Son el versículo De los regalones Respondiendo Uno de los intérpretes De la ley Le dijo Maestro Cuando dice También nos enfrentas A nosotros Y a quien pues A todos pues El señor Nos estás tirando Ay pastor Me dice una hermana El otro día Hoy si nos tiró duro No mire Usted no crea Que yo le tire duro Traiga para llevar Traiga una buena Una buena cebadera Una atarraya Una valija Y lleve Pero no la regale Porque muchas personas De nosotros Son muy regalones Y andan regalando El mensaje De la palabra de Dios Mire Cuando Es más Algunas personas Vienen a hablar conmigo Y le digo Mire hermano Cuando yo hable de alcoholismo Si hay problema de alcoholismo Cuando hable de infidelidad Si hay problema No crea que me estoy excusando Lo que yo diga Acerca de alcoholismo Y que yo diga Acerca de la infidelidad No le estoy pidiendo disculpas Es para usted Y para todos los que estamos En esa situación No le estamos pidiendo disculpas A nadie Si hemos venido aquí Es para poder Regenerarnos Nosotros entramos Por esa puerta Con curtidos de pecado No tenemos por qué extrañarlo Lo que nos debe de extrañar Es que como Dios Es tan grande Y tan maravilloso Que nos acepten Esa condición Pero no regalen El mensaje Muchos de nosotros Hay personas Que siempre van buscando Herir al prójimo Con el mensaje Llevarle El que le haga mella A mí dice Pastor Yo necesito Enverarle unos sermones A mi hermano En tal lugar Porque es un gran materialista ¿Cuál envío? Cualquiera ¿Por qué? La fe es por el oír La palabra de Dios Y todo es la palabra de Dios Así que cualquiera que le mande Así va a crecer por la fe Así que No tiene No tiene que andarlo Ni escogiendo Porque todo es la palabra de Dios Mire Hay sermones Hay sermones Que estamos Estamos hablando El viernes Miércoles pasado De la crucifixión de Cristo De los problemas De Judas Que Judas aquí Que Cristo por allá Que Pedro por otro lado Y a la hora de hacer la invitación Dije yo Pues la verdad Que hablamos de solo problemas De los clavos Y de los ladrones Y de toda la historia Hermano Cincuenta y cinco personas Se pusieron de pie Si no estamos hablando De evangelismo Estamos hablando De los detalles De la muerte del Señor El mensaje así es El mensaje de la palabra de Dios No tenemos que ser Regalones Veamos en el cuarenta y seis Hay de vosotros Intérpretes de la ley De esto hay un montón Ah Intérpretes Los que andamos Pero con la ley Buscando como que Escazamos Matamosca ¿Verdad? Andamos viendo en que Este Aquí te tengo Y aquel que dice Que la sangre de Cristo No era colorada Si no que era más Aquí Interpretes Mire hermano Jesús dice Yo no he venido A quebrar la ley He venido a cumplir La ley se cumplió En Cristo Y de él surgió La gracia De él surgió Ese corazón nuevo De él surgió Esa comprensión Para cada uno de nosotros Ahora nosotros Vivimos en la época De la elasticidad En la época De la gracia La época De la redención La época Donde Dios Acepta a las personas Tal cual son Ya no existe Dice el libro de Hebreos Pared ninguna Entre judíos Y entre gentiles Ahora Cristo Ha hecho un solo camino Derribando la pared Que había en medio Ahora somos Un solo pueblo En Cristo No tenemos que andar Buscando ahora Sectarismo De ninguna clase Y aquí nos habla De los intérpretes De la ley Porque en el cuarenta y seis Y esto es muy fuerte Porque cargáis a los hombres Con cargas Que no pueden llevar Hermanos Nos habla De meternos En la vida De los demás Especialmente A los pastores Y quiero decirlo Con mucho Pero con mucho cariño A la vocía De premeditación Con mucho ventaja Hemos estado recibiendo Personas de otras iglesias Donde los pastores Están queriendo Imponer cargas Matrimoniales Que ni ellos Son capaces De llevar Yo les he dicho A ellos hermano Esta es su iglesia Escuche la palabra De Dios Y cuando quiera Arreglar su situación El Espíritu Santo Se lo va a decir Yo no Yo Si usted no me mete A mí en su vida Yo no me meto En su vida ¿Quién quiero? ¿Quién quiero? Pero eso sí ¿Sabe que quiero meterle En su vida? Al Espíritu Santo Ahí sí Eso sí Y que vamos Así Yo le digo Pastor Por el sermón Que usted predicó Aquí venimos Con esta viejita Que ha sido mi mujer Por cuarenta y dos años Y queremos arreglar Las cuentas con Dios Y la señora Le dice Ahora se quiere casar conmigo Porque hasta para el tigre Este viejo ¿Qué pasó? Por cuarenta y dos años No había dialogado Con el Espíritu de Dios Hubo un momento Que lo tocó el Señor Un momento Lo tocó el Señor Mi padre Solo era casado Por la Por la Por la iglesia Por la Por la Por la Por la ley Calcemento civil Y un día Me habla mi mamá Y me dice Hijo No más Venga y nos casa ¿Qué le pasa? No Yo con ese viejo No me meto en adulterio Nunca más Pero madres Se han pasado Tanto años No El Señor Ha tocado mi corazón Y no más Mira pues Tuvimos que hacer casamiento Y yo fui a casar a mi mamá Y a mi papá La casa ¿Por qué? ¿Por qué tanto años? Hay un momento Que el Espíritu Santo Le toca Y le dijo Y me dijo No quiero vivir Ni un día más Si no me caso con este viejo Y fui muy loca ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que? Yo era pastor Yo podía haberle dicho Mire usted no tiene problema Porque no arreglan su vida Cásense No Nada Yo no tengo por qué meterme Es el Espíritu de Dios Y por eso dice Vosotros que ponéis cargas Hermano Dele cabida a Dios en su corazón Dele cabida Que el Espíritu le diga Que el Espíritu le diga Las cosas que tiene que hacer Porque muchas veces Imponemos cargas Que nosotros El otro día Estamos hablando De un buen predicador Y me dice La persona que estaban Tratando de ayudarle Y me dice Mire dice El problema es Como él fue tan duro Con su predicación Y le impuso carga A tanta gente Que ahora que Él la falló Hoy nadie quiere perdonarlo Ese es el problema Muchas veces nosotros Queremos imponer situaciones Déjenlos Los pastores vienen a mí Y me dicen Pastor Mire que fulano Que me engano Que el pastor Déjenlos 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 Porque no somos nosotros Es el Espíritu de Dios Nosotros no tenemos que Mientras no nos involucran No se metan Dejen que la tierra funcione Que la tierra devuelta ¿Por qué? Porque da vuelta Y funciona por el poder Y la palabra de Dios Así que no se meta Y para finalizar Aquello que se van a glorificar Y van a glorificar A los Perdón El 48 Vamos a terminar De modo Dicen el 48 Que soy testigos consentidores Hermano Por favor Por favor No seamos hipócritas Y quiero que me entiendan En este último punto Hay otros más Pero vamos a parar ahí Ya tengo hambre Así que este Vamos a parar ahí Quiero que entiendan Esto Hechor y consentidor Son la misma cosa Usted no critique a nadie No critique las infidelidades No critique el malvivir del otro No critique el alcoholismo Pero no lo consienta No, no A mí esa cosita De mi amigo íntimo Mi amiguita íntima No me iba No lo consienta La escritura dice Con los que hacen Y comentan tales cosas Ni siquiera Usted lo va a rechazar No mi amado Dios nos ha dado Una cosa Lindísima Para podernos llevar bien Con todas las personas ¿Qué debe de hacer? No pelee Retire ese hombre No participe De las tinieblas Dice el Señor Ahora Fíjense bien La condición No las critique Si alguien llega Ah sí como no Mira quiero que me ayuden No No eso sí Mira ser partícipe No No partícipe Porque aquí vea lo que dice el 48 De modo que sois testigos Y consentidores de los hechos No señor No señor Consentidor no señor Usted lo tolera Yo no lo critico Yo no me meto Ellos tienen su relación Y tendrán que dar cuenta a Dios Pero consentirlos yo No señor No señor Nosotros a que nos han mandado A que todo el mundo conozca Al Cristo verdadero Al Cristo que salva Al Cristo que cambiará Tu vida Esta noche Vamos a orar Gloria al Señor Padre gracias Te damos por este momento Te damos gracias Señor Porque para siempre es tu palabra Te queremos pedir Señor En este instante Por las personas Que están acá sin Cristo Que nunca te han recibido Como tu salvador personal Te ruego Señor De que tu toques su corazón De manera que puedan recibirte Mi Dios Y puedan aceptarte en esta noche Como el Rey y Señor De sus vidas Si usted está acá sin Cristo Si usted nunca le ha recibido En su corazón Hoy es el día de salvación Póngase de pie Ahí donde está Venga a los pies del Señor Habrá una persona Habrá una persona Que viene a los pies del Señor No hablamos de cambio de iglesia No hablamos de cambio de iglesia Ni cambio de religión Hablamos de recibir a Jesús en su corazón, póngase de pie póngase de pie Dios, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga venga usted a Jesús venga Jesús, Dios le está llamando venga a los pies del Señor recuerde, no hablamos de cambio de iglesia, no hablamos de cambio de religión, hablamos de recibir a Jesús en su corazón, póngase de pie póngase de pie Dios le está llamando, venga usted a Cristo venga usted al Señor, póngase de pie venga usted al Señor Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida Venga usted a Cristo Póngase Dios le bendiga 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 Dentro de unos instantes Ahí en su televisor Usted va a ver una oración Queremos que a la vez con nuestro locutor Usted la pueda repetir Para que usted y toda su familia que están viendo este programa Ahí en sus hogares Puedan recibir a Cristo como su salvador personal Les invitamos a que repita con voz audible toda la familia Para que toda la familia sea llena del poder de Dios Y de la presencia del Espíritu Santo Ahí en su hogar Gracias por sintonizarnos Y gracias por permitirnos Llegar hasta sus hogares Con este mensaje de salvación de Jesucristo Continuamos ahora la invitación acá en la iglesia Y estamos en este instante Viendo que más personas todavía Se ponen de pie para venir al frente Y recibir a Cristo como su salvador personal Dios le bendiga hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Sigamos orando El Espíritu de Dios se está moviendo Venga usted a Jesús Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso para su vida Venga usted a Cristo Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Venga usted a Cristo El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos Al 2501-1777 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel